Decía que doy paso al segundo ponente de la mañana. Él es Alberto Bellido, es licenciado en Psicología en la Especialidad de Psicología Clínica por la Universidad Complutense de Madrid. Es actualmente profesor asociado en el Departamento de Psicología a la Universidad Europea y es miembro del equipo de investigación del Observatorio de Generación y Talento. Nos va a presentar un estudio sobre el impacto de salud psicológico y emocional a raíz del COVID en población laboral española y por distintas generaciones. Seguramente muy interesante. Alberto, cuando quieras tienes la palabra. Perfecto, muchas gracias. No sé si se me escucha bien, correctamente. Perfecto. Vale, pues bueno, en primer lugar, muchas gracias María Jesús. Muchas gracias por habernos invitado para presentar nuestro estudio, dar a conocerlo. Sé que presentar datos siempre es algo arduo. Intentaré ser lo más conciso posible. Es verdad que también sé que quizás la sensación que tengan las personas que nos están escuchando es otro estudio más de COVID. Bueno, quizás tenemos que luchar un poco con esa saturación que puede asistir, pero bueno, creemos que es importante dar a conocer los resultados y sobre todo de nuestro estudio que está centrado, como ya hemos comentado, en diversidad generacional. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser presentar los datos del estudio sobre el impacto del COVID en la salud psicológica y emocional intergeneracional en las organizaciones elaborado por el Observatorio Generación y Talento y la Universidad Europea de Madrid. Quizás la pregunta de partidas sería que si tiene sentido plantear estrategias diferenciadas en función de la generación. Al fin y al cabo, es un poco el contexto en el que estamos. Para ello, por lo tanto, habrá que justificar en primer lugar si efectivamente existe esa necesidad. No tenemos que dar, por supuesto, las realidades son múltiples, como hemos visto ahora en la presentación de Manuel. Hay mucha diversidad que coinciden. Y entonces tenemos que ver primero si efectivamente antes de implantar cualquier tipo de objetivo de intervención para nuestros trabajadores que sabemos que están afectados por una situación como la que hemos vivido. Son múltiples y en eso no me voy a detener, pero es fácil saber o imaginar que todo lo hemos vivido, las adaptaciones al teletrabajo, la incertidumbre por la situación de crisis económica. Bueno, es decir, habrá que ver, evidentemente hay un impacto, pero tenemos que estudiar si efectivamente tendremos que justificar con datos, para eso están los estudios, que efectivamente existe esa diversidad en cuanto a la respuesta. Y por otro lado, ver si existe y ver dónde se da. Por eso no es un estudio, vamos a verlo ahora cuando planteemos las variables que hemos estudiado, no es un estudio que se dije solo a ver la respuesta de la ansiedad, que podemos suponer que existe. Bueno, sí, evidentemente, pero hay otros factores que deben ser tenidos en cuenta y que vamos a jugar, vamos a ver cómo las distintas generaciones que en este momento coinciden en nuestro mundo laboral, pues vamos a ver si efectivamente hay esa respuesta. Para mayor concreción sería el objetivo, por así planteado, lo que nos planteamos fue describir y analizar el impacto en una serie de variables en ansiedad, en depresión, variables psicológicas, emocionales, pero también en la incertidumbre por la situación. Y lo vamos a hacer, lo hicimos teniendo en cuenta, por supuesto, la variable generacional, dependiendo si son baby boomers, generación X, generación Y y generación Z, son generación Z, que son las generaciones que ahora estarían coincidiendo, pero también hemos visto, lo hemos cruzado estas variables con una serie de variables sociodemográficas, como pueden ser, luego lo iremos viendo, vale, sexo, nivel formativo, categoría profesional, bueno, y también variables relacionadas con el puesto de trabajo. Hemos querido ver también si la respuesta está mediada no solo por las circunstancias personales, sino que también a ver en qué medida la respuesta está mediada por lo que nos encontramos en nuestro ambiente laboral, cuestiones sobre si tengo, estoy teletrabajando o no, cuestiones sobre si existe un protocolo COVID en mi empresa, cuestiones sobre si tengo que compartir, ¿no?, tengo espacio de seguridad, lo que buscábamos era determinar, por un lado, el impacto de la crisis en las distintas generaciones y por otro, identificar los factores de vulnerabilidad que pudieran estar asociándose con variables sociodemográficas o de trabajo, ¿vale? Bueno, ahora pasamos a describir el estudio que se hizo, ¿vale? El equipo de investigación, como he dicho, estuvo integrado por un grupo de expertos multidisciplinares de la Universidad Europea y también del Observatorio de Generación y Talento. Los resultados totales que obtuvimos se hizo a través de una encuesta que se difundió entre 11 empresas participantes y recibimos respuesta de 1.323 participantes. Los instrumentos que se utilizaron para analizar la respuesta psicológica y emocional a la situación de crisis por COVID fueron los que tenemos en esta diapositiva. Bueno, sin entrar mucho en detalle, algo que quería extenderme, pero bueno, se utilizaron, y esto es importante saberlo, dos instrumentos psicométricos validados para población española. Esto es importante porque no es solo obtener una puntuación y saber que mi puntuación es 7, sino saber que estén validados para población española me ayuda a saber ese 7 dónde está. Si es mucho, si es poco, bueno. Entonces, tenemos el cuestionario para ansiedad generalizada y otro para sintomatología depresiva. Luego también se hizo una pregunta en la que los participantes valoraban el nivel de ansiedad y preocupación por la pandemia. Lo valoraban de 0 a 10 para ver cómo estaban de ansiosos o preocupados acerca de la posibilidad de contraer COVID y las consecuencias que esto puede tener. Y por otro lado, también se hicieron unas preguntas para evaluar la incertidumbre con las condiciones laborales, es decir, hasta qué medida veo amenazadas el mantenimiento de mis condiciones laborales, es decir, pérdida de salario, pérdida de, bueno, pues, digamos, beneficios sociales, todo este tipo de cuestiones, y también la incertidumbre por mantener el puesto de trabajo. Esto no son las condiciones, sino directamente hasta qué punto tengo miedo o no de quedarme sin trabajo. Vale. Vamos a mostrarlo, vamos a ver qué nos dicen los datos, ¿no? Para pensar, ¿no? Estos estudios suelen ser muy descriptivos y lo que nos tienen que ayudar es a pensar en posibles estrategias, ¿no? Es decir, a partir de lo que nos dicen. Y para ello vamos a exponer cuáles son estos resultados. Para mostrar el resultado de los análisis en las cinco variables dependientes que estudiamos, lo que hacemos es diferenciar tres grandes bloques de resultados. Yo lo voy a hacer un poco más concreto, como parece ahí, pero que sepáis que en nuestro estudio existió un análisis global, es decir, nuestros datos de toda la muestra en global para todas nuestras palabras, un análisis por factores sociodemográficos, es decir, ya cruzamos los datos de las generaciones con distintos factores sociodemográficos. Por ejemplo, para identificar si están mejor o peor las mujeres baby boomers que las mujeres de la generación Z. Bueno, ese es el tipo de datos que hacemos. Y luego, por otro lado, análisis de factores laborales. ¿Vale? Estoy escuchando un sonido, no sé si son preguntas o... ¿Me escucha bien? ¿Sí? ¿Me escucha bien? Sí, se te escucha perfectamente. Vale, perfecto. Son como alertas de mensajes, quizás. Vale. Bien, lo que hacemos es cruzar las cinco variables psicológicas con todos estos bloques de factores para, de esta manera, ver qué es lo que nos hemos encontrado. Vamos a ver primero, la diapositiva que estamos viendo ahora es simplemente, aquí no hacemos agrupaciones, no estratificamos de ninguna manera, es simplemente lo que nos respondieron. Esto sería un poco la fotografía, si queremos tomarla así, de cómo se encuentran nuestros trabajadores, ¿vale? Con respecto a las cinco variables. Los datos en sí no nos dicen demasiado porque, claro, los datos nos dicen algo cuando están en referencia a algo. Pero sí que es verdad que, bueno, los niveles de incertidumbre estuvieron un poco por encima de tres. Bueno, recordad, estos valores son sobre cinco. Los valores de ansiedad, preocupación por el COVID-19 están en un 6,40. Ya podríamos estar hablando. Evidentemente, esto es un poco obvio, ¿no? Pero bueno, sí que, y sobre todo no tenemos la medida anterior a la crisis. Pero bueno, digamos que simplemente es una fotografía. Estamos aquí ahora. Luego iremos a ver datos un poco más jugosos. Y por otro lado, esto sí que es importante, por lo que decía, a nivel de baremo, o sea, a nivel de resultados, porque sí que existe un baremo, sí que podemos saber dónde nos situamos, ¿no? En cuanto a ansiedad generalizada y sintomatología depresiva, encontramos valores en torno, un poco por encima de la, entrarían dentro del, como promedio, existe una sintomatología leve de ansiedad generalizada y de sintomatología depresiva. Esto no sabemos si es por el COVID, no sabemos si es que la población española, pues normalmente estamos así. Pero bueno, es importante. Esta fotografía no la quedamos porque luego vamos a ver por grupos y por variables como sí que estos datos ya sí que se empiezan a colgar y sí que vamos a empezar a ver diferencias. Bueno, importante para empezar a plantear ya datos y evidentemente uno de nuestros objetivos de la estudio era ver comparativamente, ¿no? Antes no veíamos ninguna comparación, pero aquí sí que ya vemos resultados por generaciones, ¿vale? Vemos cómo se sitúan. Y fijaros, no se ve bien, no se ve del todo bien en esta tabla, ¿vale? Ahí lo que vais a ver es en las columnas la variable diferenciada por la generación, baby boomers, generación X, generación Y y generación Z y las medias de estos grupos en cada una de las variables. Tenemos aquí en la primera columna incertidumbre de condiciones laborales, incertidumbre del puesto de trabajo, ansiedad y preocupación por el COVID-19, sintomatología de ansiedad generalizada y sintomatología depresiva. Se ve mucho mejor, fijaros, en estas figuras. Y aquí sí que lo que hemos apreciado y es un resultado importante de este estudio, es que sí que encontramos un patrón generacional, sobre todo en las generaciones más alejadas en cuanto a edad, es decir, los baby boomers con respecto a la generación Z, a los mayores, respecto a las personas más jóvenes que actualmente están trabajando, ¿vale? Fijaros, mayor incertidumbre por las condiciones laborales y por mantener el puesto de trabajo en los trabajadores más jóvenes, que sería la columna verde, ¿vale? Fijaros cómo es el patrón en todas las figuras excepto en una. Es el mayor, se aprecia una mayor media en los participantes de la generación X y Z, o sea, en los generaciones Z. Fijaros también, puntuaciones en ansiedad generalizada y sintomatología depresiva también ligeramente más altos en personas más jóvenes, ¿vale? Esto, acercándonos un poco más a los resultados, lo que nos hace veros un poco es que precisamente esa ansiedad o esa sintomatología depresiva no tiene que ver tanto con la edad, sino cómo se interpreta la amenaza en esta situación, ¿vale? Es decir, esa mayor incertidumbre precisamente por las condiciones laborales y por el perder de trabajo, se refleja en mayor sintomatología depresiva y ansiedad generalizada. Mientras tanto, mientras que encontramos un indicador, fijaros que sería el primero de la fila de abajo, ansiedad, preocupación por COVID, que es al revés, ¿no? Es decir, son los baby boomers los que reportan niveles mayores. Esto tiene su lógica. Evidentemente, ya sabemos que subjetivamente al menos, evidentemente el nivel de amenaza percibida por el COVID o por las consecuencias del COVID es mayor en personas mayores. Sabemos que hay en este aspecto, sí que sabemos que niveles tanto gravedad de la enfermedad como también mortalidad por la enfermedad afecta de manera desigual por la edad. Entonces, evidentemente, se sienten más amenazados por el COVID en sí, pero eso no se traduce, desde luego, en incertidumbre laboral ni tampoco se traduce en concreto y a nivel global con ansiedad generalizada o sintomatología depresiva, ¿vale? Ahora sí que lo que vamos a pasar a describir son variable por variable, es decir, vamos a presentar los resultados, variable por variable, es decir, cada una de las variables que hemos estudiado y vamos a ver, vamos a poner el foco donde hemos encontrado niveles significativamente mayores. Esto es lo que, aunque luego voy a hacer un resumen final para que se entienda mejor, pero sí que creo que es importante ir presentando y ir comentando algunos de estos resultados. Fijaros, incertidumbre en condiciones laborales va a ser muy parecido con algún matiz a los resultados que nos vamos a encontrar en incertidumbre en relación a perder el puesto de trabajo. Esto es decir, ¿quiénes son las personas que mayor miedo, mayor perciben, mayor amenaza a que la situación laboral que tenían antes de la pandemia vaya a verse afectada, ¿vale? Pues nos encontramos en nivel formativo trabajadores sin titulación, ¿vale? También nos encontramos en trabajadores que desconocen la existencia de un protocolo COVID. Es un dato importante y que para posteriores análisis creo que tenemos que tener en cuenta. En general hemos encontrado peor respuesta y peor adaptación a la situación en las personas que desconocen. Es peor desconocer si tengo un protocolo COVID o no que saber que efectivamente no lo tengo, ¿vale? Esto sí que tiene que ver muchas veces con que en general, para lo que si medimos ansiedad y depresión, en general las situaciones de incertidumbre, es decir, a veces se adapta uno mejor a algo malo que sabe que tiene a la incertidumbre de si eso malo va a pasar o no, ¿vale? Sobre todo en generación X y también, bueno, nos encontramos también muy afectados en los niveles de incertidumbre en este aspecto a las personas más jóvenes, generación Z, que no pueden mantener la distancia de seguridad en su puesto de trabajo y que tienen una categoría profesional con más baja cualificación. Se empieza a dibujar ya los resultados, voy a pasar a la siguiente, que es incertidumbre en el puesto de trabajo. En realidad es muy parecido al anterior con algún matiz que ahora comentaré, pero sí que es verdad que se empieza a dibujar cierto perfil de mayor impacto en personas sin estudios y baja cualificación. Lo cual seguramente, además vosotros que seguramente estéis acostumbrados, evidentemente se asocian a mayor particularidad. Las personas precarias pues suelen tener peor adaptación en general a casi cualquier extresor que tengamos, ya sea una pandemia mundial o sea cualquier otro. Bueno, simplemente para que lo veamos, lo digo porque como en la diapositiva quizás no se vea bien la variable, porque está cogida la etiqueta directamente, pues sería ¿dónde encontramos más incertidumbre para mantener puestos de trabajo? Trabajadores sin titulación, trabajadores que desconocen la existencia de un protocolo COVID, sobre todo generación X, trabajadores que no pueden mantener su puesto de trabajo en su puesto de trabajo la distancia de seguridad, y en este caso trabajadores de la generación Z, trabajadores no cualificados y trabajadores que no tienen posibilidad de teletrabajar y no tienen posibilidad de conciliar la vida personal con familiar, sobre todo en los más jóvenes. Es obvio, es repetir un poco lo mismo, pero es un resultado coherente a lo largo de todos los análisis que hemos hecho, que como son muchas variables, pues claro, son muchos resultados, pero sí que lo que quiero que veáis es que se empieza a dibujar ese perfil de persona joven y encima con peores condiciones también por mayor incertidumbre. A continuación vamos a pasar ya, vamos a entrar a valorar ya los factores asociados a las variables propiamente psicológicas o emocionales, ansiedad generalizada y sintomatología depresiva. Hay que recordar aquí lo que dijimos cuando definimos los instrumentos, ya que en este caso sí que tenemos valores de corte establecidos o indicadores que nos avisan de la severidad de sintomatología. Estos cuestionarios no son cuestionarios de diagnóstico, es decir, no podemos diagnosticar depresión, obviamente con estos instrumentos, ni ansiedad generalizada, pero sí que nos sirven de screening, es decir, cuando encontramos puntuaciones muy altas tenemos la sospecha de que efectivamente esa persona, cuando lo hacemos individualmente, puede tener un problema reaccionado y a nivel grupal es un poco lo mismo. Fijaros, nos hemos encontrado grupos muy afectados en la variable, en este caso de ansiedad generalizada, en generación baby boomer que desconocen la asistencia del protocolo COVID y generación Z que no pueden conciliar familiarmente ni pueden mantener la distancia de seguridad. Si os dais cuenta, también eran los que mostraban puntuaciones más elevadas en las anteriores variables. Sintomatología depresiva, un poco lo mismo. Fijaros, vuelven a destacar entre las variables asociadas al puesto de trabajo el protocolo COVID, el que exista o no exista, el que pueda conciliar o no familiarmente y el que pueda mantener esa distancia de seguridad. Y las puntuaciones son más altas en los grupos más extremos, generación Z y generación baby boomer. Por último, y esto no voy a entrar porque son muchos datos, digamos que sería un resumen muy largo, así que vamos a entrar, simplemente os voy a destacar en cada una de las dos columnas cuáles son las más sobresalientes. La columna de la izquierda se refiere a las variables sociodemográficas que encontraron mayor asociación con los niveles de ansiedad y preocupación por COVID-19 elevados. Destacaríamos mujeres, personas con bajo nivel formativo, baja categoría profesional y bajo nivel de ingresos. Igual que aparece también, hay otra serie de variables, pero las que demostraron tener mayor peso, entre todas las que muestro, voy a hacer el resumen para ser más concreto, serían precisamente estas. Lo digo porque luego lo voy a retomar en la diapositiva final. Y por otro lado, las variables laborales, en general, las tres que más destacan, como las que producen mayores niveles de ansiedad y preocupación, sería la no posibilidad de conciliación familiar, la no existencia de medios de promoción, de protección por el COVID-19. Y también, fijaros, las personas que utilizan transporte público a la hora de desplazarse al centro de trabajo. Como resumen, digamos que es un estudio muy, muy amplio. He querido seleccionar un poco, centrándome, sobre todo también por la temática de la jornada de hoy, en las cuestiones relacionadas a la generación. Pues recordáis, el planteamiento era, vamos a ver si existe algún tipo de perfil de personas en las que tenemos que poner especial atención. Vamos a ver si se justifican, los datos justifican algún tipo de intervención específica. Evidentemente, habrá que hacer planteamientos generales. Pero sí que quizás, fijaros, mujeres, en general las mujeres tienen relación a lo que es cualquier problemática emocional o psicológica, suelen tener puntuaciones más altas. Y a raíz de este estudio también vemos que están más afectadas, mayor afectación. A veces esto, quiero poner una pequeña limitación que a mí, como persona que trabaja muchas veces en investigaciones de género, creo que sí que es importante tener en cuenta. Y es algo que nos tenemos que plantar a la hora de mostrar resultados. A veces hay que ver si las mujeres tienen efectivamente mayores niveles, como parece que estudian, o a veces tienen mayor tendencia a informar de ansiedad, por aquello de que quizás todavía culturalmente y socialmente los hombres tienden a informar ante mismos niveles. Imaginaos, una persona tiene niveles muy elevados de ansiedad, una mujer un hombre, pues el hombre a lo mejor dice que tiene un 5 y la mujer dice que tiene un 8. Bueno, lo digo por tenerlo en cuenta, pero parezca que no, quiero decir, evidentemente los datos apuntan a ese perfil, evidentemente sí que habría que plantearlo de cara a posibles intervenciones, pero bueno, yo creo que a mí me parece importante también como una posible limitación del estudio tener en cuenta esta variable. Y en cuanto a generaciones, y esto sí que no lo veo tan afectado a alguna otra variable extraña, sí que evidentemente baby boomers, sobre todo por niveles de ansiedad o preocupación, es donde han destacado muy por encima del resto, y generación Z. Nuestros trabajadores más jóvenes son, y además como podéis ver, ha podido ver en casi todas las variables, de los que están teniendo peores resultados. Y esto sí que apunta, y creo que es una reflexión que tenemos que tener interesante, que creo que es interesante a que hasta qué punto les está afectando, a personas que recién se están incorporando al mundo laboral, se encuentran con una situación que se une a cuestiones que ya sabemos y que se han apuntado, como puede ser la precariedad, la dificultad de acceder a puestos de remuneración mejor, pues a todo este tipo de cosas. No me entretengo más. Bueno, esto simplemente es subrayo precisamente lo que había comentado. Hay que tener en cuenta variables sociodemográficas, mujeres, personas con bajo nivel formativo, baja categoría profesional y bajo nivel de ingresos, personas más precarias, y en variables laborales, bueno, es lo que había comentado en la diapositiva anterior. Y sin más, pues muchísimas gracias de nuevo. También particularmente a las personas que han estado ayudando con las cuestiones técnicas, que han ayudado mucho y, bueno, nada, me quedo por aquí a seguir escuchando la jornada y si tenéis alguna pregunta para plantearme al final, pues estaré encantado de responderla. Muchas gracias.